Para hacer una paella vamos a necesitar primero el ajeito de oliva virgen extra para freír la carne, que será carne de pollo y carne de conejo principalmente. También se puede utilizar carne de pato. Luego utilizaremos verduras judías como el rochet y la ferragura, también la tabella. Luego añadiríamos el garrofón también. Necesitaremos sal, necesitaremos azafrán, necesitaremos pimentón, necesitaremos trastamas termaduros. Opcionalmente también podemos utilizar los caracoles y luego pues evidentemente agua y evidentemente el arroz del parque natural de la albuquerá. Bueno, para hacer una paella lo primero, bueno, si la vamos a hacer a leña sería encender el fuego, habría que nivelarla, eso también es súper importante. Y luego ya para empezar a cocinar, pues primero vamos a freír muy bien la carne con el aceite de oliva virgen extra. Y ya posteriormente le vamos a ir añadiendo todo lo que serían las verduras. Las judías primero, el rochet y la ferragura. Tenemos un sofrito con ellas, luego añadiríamos el pimentón para que no se nos teme. Y finalmente el tomate rallado. Una vez ya tenemos el sofrito, que es muy importante, lo que haríamos es un caldo a partir de ese sofrito. Añadiremos agua y cuando una vez tengamos el caldo, después de unos 30 minutos aproximadamente, ya tendríamos que calcular muy bien el caldo que necesitamos exactamente para dejar el arroz seco. Y nada, añadiríamos el arroz, añadiríamos, bueno, el caldo le habremos añadido también el tarropón. Añadiríamos el azafrán justo antes de añadir el arroz. Y nada, cocinar el arroz en el tiempo que la variedad te pida, que puede estar alrededor de 15-18 minutos. La paella ha sido siempre un plato muy familiar, muy popular, y que bueno, aunque ahora sí que digamos que tiene una receta y unos ingredientes que más o menos son reconocibles, en sus inicios era un poco echar mano de lo que había más cerca. Por eso, pues, de la zona donde se dice que nace, que es la albufera, pues, hay patos y lleva carne de pato y en otras zonas no. Por supuesto, somos grandes consumidores de arroz. Entonces, en ese sentido, ha sido siempre un plato muy humilde, muy sencillo, muy familiar, de cocinar en el campo, al aire libre, muy vinculado a la fiesta, a la familia. Cada uno tiene un poco sus trucos. Por ejemplo, mi abuela me enseñó que hay quien tiene mucha la manía de mover mucho la carne y no, de dejar la carne tranquila, de hacerla muy bien por un lado y solo darle una vuelta. Y luego, pues, la verdura freírla muy poquito también. Añadir primero el pimentón antes que el tomate, que mucha gente lo hace después. Son pequeños trucos que uno tiene. El mirarse, por supuesto, el nivel del caldo que vas a necesitar cuando añadas el arroz. En la huerta, pues, evidentemente el tema gastronómico es súper importante y además solo tenemos que ir a los campos y coger la mayoría de ingredientes que vamos a utilizar en la cocina. Pero bueno, se puede dar un paseo por el medio de la huerta, por el medio de los campos, por los caminitos marcados. Y luego, sobre todo, yo recomiendo mucho los paseos en bici. Creo que es una zona ideal para pasear en bicicleta, es totalmente llana, te puedes escapar y acercarte a la playa. Lo que le diría a todo el mundo es que vengan a Valencia si quieren sentir la paella como nosotros la sentimos. Para que entiendan que es una auténtica paella valenciana. Que la saboreen, que la cocinen y, sobre todo, que estén con amigos, con familia. Que la paella es mucho más que un plato. Es una experiencia que hay que vivir en Valencia. ¡Gracias!